En una ciudad de mi infancia Donde mis padres me dieron crianza Y mi historia comenzaba Y la adrenalina como me encantaba Desde abajo fuimos paso a paso Y las ganas nunca me faltaron Y la suerte me ha cambiado Aunque no soy un doctor me pongo el saco Salí bueno en lo que hago Billetes ando ganando Subiendo escalones ando Saludos a los que un día me dudaron Dos bendiciones tengo en la vida Dos princesas que por ellas doy la vida Que Dios siempre me las cuida Nunca les faltará nada mientras vivan Y en la vaca como me la paso En sus playas he ido viando el fiestado Con el choi y el venado Whisky, tehuacán y la banda tocando Y ya me voy retirando Rumbo pa' los cabos vamos Para el fiestar de otro rato Y pa' que se pan hay de evitar a rato No yo